Porque te quiero Y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierbas De las que nacen en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y el miel de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierbas De las que nacen en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en el bien de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejo esos montes Y me vengo al mar La 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 Gracias por ver el video.